Si bien soy el hermano Jesús María, vez una atea, religioso, sacerdote, capuchino, sacerdote católico, claro, y seguramente que muchos de ustedes ya me han escuchado en algún audio o vídeo aquí en YouTube. Bueno, pues estamos tratando últimamente una serie de temas bajo el título general de Encuentros con Cristo. Y pues hoy tenemos un encuentro muy rico porque tiene distintas facetas importantes a considerar. Sobre todo para entender mejor el papel que tiene la Iglesia en nuestra vida de creyentes, cristianos, seguidores de Jesús. Este episodio lo vamos a leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 18 al 25, que dice lo siguiente. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de sinagoga, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, junto con sus discípulos. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, váyanse, la niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. No es normal que una persona en autoridad, según algunos magistrados, nos referimos a Jairo, el papá de la niña, llegue a Jesús tan decididamente y se postre ante él. Obviamente que este relato tiene un sabor cristiano, un sabor post-pascual. La comunidad cristiana ha adaptado este relato a su fe en Jesús, hijo de Dios, Señor resucitado, el dueño de la vida. Recordemos una vez más que los evangelios nos han llegado a través de comunidades cristianas. Comunidades cristianas que han reflexionado, que han catequizado, que han evangelizado a través de estos relatos y que por fin fueron puestos por escrito por estos cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Teniendo en cuenta también que cada uno de ellos tiene un punto de vista y un indeseo, una intención al escribir el evangelio y que solamente Mateo y Juan son apóstoles. Marcos y Lucas no lo fueron. Bueno, siguiendo pues con el relato, ¿qué es lo que vemos? Algunos detalles vamos a poner de relieve de lo que nos dice el relato. Primeramente, este hombre, este magistrado, está pidiendo por su hija. Se acerca a Jesús para implorar la vida o implorar por la vida de su hija que acaba de morir. y sencillamente le dice que ponga su mano sobre ella y vivirá. Que ponga su mano sobre ella y vivirá. Este gesto de poner la mano es un gesto relativamente frecuente en los evangelios y en los sacramentos. Por tanto, como un signo de contacto, de comunicación, recordemos la famosa escena de la creación en la cual el Padre Eterno toca la mano de Adán. Y a través de ese contacto de dedo a dedo, de mano a mano, le comunica a la vida, se hace ese gran milagro de comunicar la vida al ser humano. En este sentido, pues, entendemos que el Padre pide en favor de su hija que Jesús ponga su mano sobre ella. Una forma y un gesto a través del cual Jesús le va a comunicar ese espíritu de vida que vibra en Jesús, se lo va a comunicar a su hija para darle la vida de nuevo. Escuchamos semana pasada que Jesús decía cuando defendía su amistad con Mateo que él había venido a curar a los enfermos. Había venido a dar la vida y la salud a los enfermos. el ambiente con que se encuentran al llegar Jesús a la casa no es el más propicio para que Jesús haga lo que el Padre quiere. Pero tampoco ha sido nunca el ambiente del mundo propicio para que la iglesia lleve a cabo su misión. De hecho, Jesús les decía a los discípulos los mando como corderos en medio de lobos. la iglesia en un principio vive un ambiente pagano y a lo largo de los siglos en un lugar y otro ha encontrado ambientes muy hostiles que han perpetuado en ella el carisma del martirio. En la actualidad puedo decir que la iglesia en muchos países se encuentra con ambientes muy variados, ambientes no cristianos, ambientes secularizados, ambientes de agnosticismo, ambientes que cuestionan fuertemente su misión y su sentido y que por supuesto están cuestionando ese papel triunfalista en el que se ha movido la iglesia durante tiempo en muchos países de Europa y de América particularmente. cuando Jesús llega a la casa de Jairo y les dice que la niña no ha muerto que está dormida se ríen, se ríen, nadie cree que la niña vaya a volver a la vida. ¿Conocían a Jesús? Podríamos decir que muchos de ellos no lo conocían. El ambiente de la iglesia, la misión de la iglesia se desarrolla en muchos lugares y en muchos tiempos en ambientes donde no se conoce a Dios ni el Evangelio. Bueno, una vez pues que Jesús desoyendo el ambiente y las palabras disuasivas de los que están allí animado por el papá, Jesús entra donde está la niña y la toma por la mano. Es un encuentro ahora el de Jesús no solamente con la niña sino con toda la familia, con la familia sumida en el dolor. Por ello echaron fuera a toda la gente dice el relato y Jesús revestido de misericordia hacia el papá, hacia la mamá que lloran o que se sienten preocupados, heridos por la repentina muerte de la niña toma a la niña por la mano y ésta se levantó. La vida está unida al amor. la vida es fruto del amor. Dios es amor y su amor eterno lo lleva a esta serie de misterios que nos relata el génesis sobre la creación. Por ello este gesto de nuevo insisto de Jesús tomando a la niña por la mano tiene también ese matiz afectuoso le podría haber dicho sencillamente niña levántate aquí estamos no la tomó de la mano. Vemos en este relato que un padre de familia sale en busca del médico que es Jesús y en este padre podemos descubrir ante todo a la iglesia que como madre madre solicita sale en busca de sus hijos los hijos de Dios perdidos por el mundo sale a evangelizar sale a llevar la buena nueva sale a llevar la gracia la salud la vida en nombre de Jesús sin duda alguna también podemos pensar como no en la responsabilidad que tienen los papás sobre la vida espiritual de sus hijos no solamente sobre la vida natural es normal la mayoría de los casos que los papás cuiden solicitamente de la vida física fisiológica de sus hijos pero cuánto cuidan cuánto se preocupan de la vida espiritual cada día desafortunadamente son menos la iglesia sin embargo no puede menos de salir de interesarse de preocuparse y de procurar la vida de sus hijos y a través de los sacramentos signos de salvación comunica la vida de Dios porque Cristo actúa a través de ella y por medio de esos signos externos que llamamos sacramentos y que se administran también con signos externos como el agua el óleo la imposición de manos la iglesia requiere y pide por otra parte un ambiente espiritual de fe de oración para ser testigos de los signos sacramentales por medio de los cuales Dios se inclina hacia nosotros y nos levanta de la muerte del pecado aunque la iglesia tenga que vivir en el mundo sin embargo la iglesia también como hace la familia al llegar Jesús echan fuera a toda la gente dicen para estar a solas con ella la iglesia también tiene sus lugares y tiempos de silencio de soledad para entrar en ese misterio admirable de la presencia de Dios y al hablar de la iglesia estamos hablando de todos aquellos que nos sentimos comprometidos con la ambición de la iglesia en una forma u otra más o menos necesitamos ambientes de oración para fortalecer nuestro corazón nuestra fe nuestra vida y así ser testigos instrumentos eficaces de Dios porque los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios Cristo se inclina hacia nosotros y nos levanta de la muerte de la muerte del pecado de la muerte espiritual los sacramentos son oportunidades privilegiadas de encuentro con Cristo a unos necesitan ser redescubiertos en esa dimisión como la reconciliación y la eucaristía el matrimonio y la unción de enfermos porque muchos de nuestros cristianos hasta ahora se acercan a estos sacramentos para cumplir requisitos morales que la iglesia que la iglesia inculca y no esa no es la actitud llegar llegar a la eucaristía llegar al sacramento de la reconciliación para unción de enfermos es acercarse a Cristo en favor nuestro o quizá en favor de otros para decirle algo semejante a lo que Jairo dice en favor de su hija, mi hija acaba de morir o quizá podemos decir mi hija, mi hermana, mi hermano está a punto de morir, ven y nosotros nos acercamos a esa persona que quizá esté a punto de morir espiritualmente y le llevamos a Cristo con una palabra de amor con una palabra de consuelo Dios nos inspirará en ese momento lo que tenemos que decir no podemos a una persona que está en el lecho del dolor quizá con la conciencia de que pronto se vaya a morir no podemos darle una perorata de doctrina tenemos que llevarle acercarle a Jesús primeramente con nuestra actitud de amor, de calor humano y de gracia de perdón de amistad de amistad Cristo viene Cristo quiere estar contigo Cristo está aquí contigo palabras semejantes podemos decir a ese enfermo que se encuentra en una situación grave física o espiritualmente que importante que importante que hoy cuando tantas personas se sienten agonizando espiritualmente sin motivaciones para pensar en un más allá en algo sobrenatural nos acerquemos nosotros con la sonrisa y la actitud de amistad con que se acerque se acerca a Jesús a estas personas y les comunica la vida hermanos y hermanas sintamos sintamos esta responsabilidad privilegiada de ser instrumentos de la presencia de Cristo en la vida de otras personas no sé cuántas oportunidades tengamos pero si vivimos nuestra nuestra vida con nuestra conciencia de que Cristo quiere acercarse a otros por medio de nosotros asumiremos esa actitud condescendiente cariñosa amorosa misericordiosa que hará posible la salud de nuevo hasta que suponga incluso cómo volver a la vida porque cuántos desafortunadamente quizá amigos y conocidos están muertos espiritualmente y puede depender de este encuentro con Cristo el que podamos nosotros comunicarles esa nueva vida paz y bien nos vemos nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias.